Estas viendo Wids, luego los padrinos mágicos y más tarde Shuriken School, diversión a la máxima potencia Buscaban un planeta para vivir y encontraron una desconocida fuente de poder Y ahora solo ellos podrán detener la amenaza a alguien Están en generación Power Rangers Poder, Megathons, más Rangers, Power Rangers y la galaxia perdida Hoy en generación Power Rangers Ahora tus hijos se van a sentir la estrella de la casa Comprando la edición especial Personal Live Navidad Te llevas un personal, un CD con la música que es sensación Las mejores canciones de High School Musical Un juego de cartas de Disney Channel Dos espectaculares wallpapers y tarjetas mágicas con premios Podés ganar 2000 DVD de High School Musical Y un viaje a Disney World para 4 personas Personal, es tu forma de comunicarte Soy una gorra maltratada Me moja toda Me voy a resfriar Exijo un abogado No me dejen paso un segundo Desde que toma Yogurísimo Energía Total, está lleno de energía Yogurísimo juntó el más rico yogur con los cereales más crocantes Y eso te da energía total para no parar Estoy de la gorra Y además, en cada edición especial Personal Live Navidad Encontrá las tarjetas mágicas de Disney Channel Podés ganar un viaje a Disney World para 4 personas Una experiencia inolvidable para vos y tu familia Con Serenito, ahora podés comer el postre de siempre Pero helado Y de dos maneras buenísimas Elegí comerlo con cucharagüe palito Con Serenito, disfruta por dos Comida rápida al estilo Pucca Pucca, la serie ¡Atrévete! Continúa viendo Witch Estás viendo Witch Luego, Los Padrinos Mágicos Y más tarde, Shuriken School Diversión a la máxima potencia Rompe la rutina en este Tiberlunes Cuando los fantasmas atacan Cuando la ciudad queda a merced de las fuerzas del más allá Y no están a salvo ni los puestos de salchichas Ya sabes a quién llamar ¡Fuego! Los cazafantasmas En Tiberlunes El Superlunes ultradivertido de Janet Hoy a las nueve de la noche en Argentina Ahora tus hijos se van a sentir la estrella de la casa Comprando la edición especial Personal Live Navidad Te llevas un personal Un CD con la música que es sensación Las mejores canciones de High School Musical Un juego de cartas de Disney Channel Dos espectaculares wallpapers Y tarjetas mágicas con premios Podés ganar dos mil DVD de High School Musical Y un viaje a Disney World para cuatro personas Personal Es tu forma de comunicarte Mirinda Viví tu imaginación Ahora Nueva mirinda fortificada con vitamina C Aporta el 20% de la dosis diaria recomendada Y además En cada edición especial Personal Live Navidad Encontrá las tarjetas mágicas de Disney Channel Podés ganar un viaje a Disney World para cuatro personas Una experiencia inolvidable para vos y tu familia Con Serenito Ahora podés comer el postre de siempre Pero helado Y de dos maneras buenísimas Elegí comerlo con cucharada o el palito Con Serenito Disfruta por dos Continúa viendo Witch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video